Guarda amor, eh, no te corras ni para atrás ni para adelante Hola, 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 perra, super perra Siento que el fondo es demasiado, ¿no? Ah, re que se me dio el corpiño, seguro Hola locuras, hola locuras, hola locuras Hola locuras ¿Por qué siempre? ¿Por qué hago tantas veces el saludo? ¿Por qué no puedo decir hola locuras? Y fue Hola locuras, ¿vieron cuando me agarra esa hiperactividad a las 3 de la mañana? Bueno, me pasa eso, usualmente grabo los videos a las 3 de la mañana porque me pinta la hiperactividad a la loquita Y me pongo a grabar Me odio Ay, por cierto, llegamos a los 2 millones Llegamos a los 2 millones hace como una semana más o menos Y ya somos 2 millones 30 mil Así que en el video anterior no lo agradecí Porque estaba muy emocionada por maquillarme Ahora que estoy les agradezco Igual les agradecí por historias, les agradecí en Twitter Les agradecí en las historias de acá, de YouTube En una publicación de YouTube y todo Pero por si no vieron todo eso, les digo acá Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo Bueno, sigamos con el video Como habrán visto, hoy estoy grabando con un fondo diferente Todos los fucking videos los grabo con un fondo diferente En realidad esto es un ropero Acá hay ropa Yo lo decoré con un par de peluches, una máscara de la cazapapel Como verán, muy cute Medio raro el fondo Pero es lo que se pudo hacer, ¿ok? Bueno, como habrán visto en el título Lo que voy a hacer hoy es un story time Sí, sí, sí Les voy a contar una anécdota, básicamente De la primera vez que me agarré las piñas Y bueno, una cuando tiene un pasado turbio Cuando tenés un pasado oscuro Suelen pasarte estas cosas, ¿no? Así que eso es básicamente lo que voy a hacer hoy Un story time de la primera vez que me agarré las piñas Cosa de la que no me siento orgullosa, ¿ok? Aclaro, simplemente les voy a contar algo trágico En gracioso para poder contárselos ustedes Así que empecemos con el story time Todo comenzó un día No sé ni qué día, tampoco, tampoco Pero yo tenía 16 años Iba al colegio Iba cuarto año de secundario Resulta que yo tenía un mejor amigo Que se llamaba, pongámosle chimuelo Chimuelo hoy en día no es mi mejor amigo Chimuelito tenía una novia Novia Y la mina como que lo boludeaba mucho Jugaba mucho con él, con sus sentimientos Y a mí no me gustaba La cuestión es que Chimuelito tenía 15 Y su novia tenía 15 El tema es que la piba esta Se la daba de enamorada de Chimuelito Y eran novios O sea, eran novios posta Pero por espaldas de Chimuelito Se besaba con medio colegio Y está perfecto ¿Te querés besar con medio colegio? ¡Besate con medio colegio! Estás en todo tu derecho Pero si tenés novio Medio que no da, ¿no? Digo Porque estás lastimando a alguien Que está enamorado de vos Bueno, este era el tema, ¿no? No consideraba que tenía un novio Que ese novio tenía sentimientos Que lo estaba ilusionando Que lo boludeaba Lo pelotudeaba Le decía Vamos a vernos Y él iba Y ella ni estaba No era solo eso Que se besaba con medio mundo Que estás en todo tu derecho Pero no lastimes a nadie Por favor, ¿entendés? Las cosas claras, mi amor Si te querés besar a medio colegio Decirle Te como la boca Te chapo Pero después me voy a chapar A medio colegio Ahí está perfecto Las cosas claras Lo trataba mal La mina se ponía celosa Porque ponele Chimuelito Y le daba like A la foto de una chica ¿Y por qué le estás dando like? Es una puta Es una zorra ¿Por qué le estás dando like? Que seguro te gusta Que me estás cagando Y como que vos te besás Con medio colegio O sea, mucho no podés hablar Y yo no lo podía entender Porque era más bueno que el pan Y yo tipo Vos merecís algo mejor Y yo me ponía mal Porque Chimuelito Era como mi hermano Entonces Yo, la estúpida Conseguí el WhatsApp de esta chica Revisándole el celular A mi mejor amigo Le saqué el WhatsApp de la chica Me la agendé Y le hablé Pero le hablé con la mejor onda Y la conversación Fue más o menos así Hola Soy María La mejor amiga de Chimuelo Hola Te quería hablar por algo Que le pasa a Chimuelo ¿Qué pasó? Nada No me quiero meter Pero la verdad Es mi mejor amigo Y me duele verlo sufrir así Lo tratás mal Él no se merece eso ¿Qué? Cualquiera ¿Y vos qué te metes? Me meto porque soy la mejor amiga Y me duele que lo volvíes así Pero tómate el palo, culo rosa Bueno, esta pelotudez la escribió Ale Pero lo que en realidad puso Es esto Vos cerrá el orto No te metas Sí Me meto porque es mi mejor amigo Y no voy a dejar que lo trates así como quieras Pero cerrá el orto Él es mi novio y hago lo que quiero Bueno Listo Me cansaste Mañana en la escuela vamos a hablar Vos y yo Cara a cara Aterre perro cumbia Bueno eso también lo puse Alexis Pero la realidad es que me dijo Listo de una Cuando te vea te rompo la cara Listo Beso en la colacha Y bueno Esa fue básicamente la conversación que tuvimos Fue así la conversación No estoy exagerando No fue exactamente así Pero fue muy muy parecida a eso Yo leí esto Y entré en mi modo boxeadora Preparándome para la pelea Que yo venía el otro día Porque yo dije Hay pelea perra Y enseguida fue a contarle a mi mejor amiga Boluda no sabes lo que pasó Que toquen el otro Mañana me voy a agarrar la piña Con la mugrienta esta La cuestión es esa Que pum que pan Yo me preparé para la pelea Y estaba re rocky Mentalizándome ya Y nada Obviamente a mi mejor amigo no le conté Porque era como que Su mejor amiga Y su novia Se iban a pelear Y él como que iba a tratar De impedirlo a toda costa Así que no le conté Y al otro día Yo cuando llegué al colegio Llegué Perra Boxeadora Mike Tyson Llegué Así es como entré al colegio Ese día Así entré Creyéndome la más perra Y todo el salón lo sabía Yo no sé cómo Mi mejor amiga se ve que Botoneó de una manera increíble Todo el puto salón lo sabía Y me decían Te va a cagar a palo Y yo lo sabía Porque la piba era grandota Y la piba era más grande que yo O sea más alta Más curpulenta Tenía un re lomazo La piba 15 años tenía Yo la verdad no entiendo Las pibas de ahora Tienen un lomazo Bueno cuestión Ese día En el primer recreo Mi amigo viene así Y me dice ¿Qué vas a hacer vos? Y yo ¿Nada? ¿Cómo es eso Que te vas a agarrar las piñas? Que esto que el otro Sí le digo Y vos no me vas a parar Ni intentes pararme Porque te voy a cagar a piñas A vos también ¿A quién cagás a piñas A vos estúpida? Me dijo Bueno está bien Yo no me voy a meter No le importó mucho tampoco Mal amigo La novia Era de su mismo salón Los dos estaban en tercero Y ella le habrá contado A medio mundo Toda la fucking escuela Estaba hablando de eso Yo quería evitar la pelea Una vez que ya estaba ahí Porque dije ¿Qué mierda hago? Pero ya todo el mundo sabía Y es como que iba a quedar Como una cagona Porque antes era así La vida del barrio La vida del barrio es así gente Si vos decís que te vas a agarrar las piñas Después salís corriendo Y sos la cagona Te bardean Te comes el bullying de tu vida Más pibas que te quieren cagar a trompadas por cagona Es jodida la cosa Entonces me la banqué Le pongo el pecho a la bala Y voy pa'lante En los recreos Con la piba nos mirábamos mal De arriba a abajo Haciéndonos las malas No sabía ni grabarme el culo sola Y me estaba haciendo la boxeadora Cuestión Corrió el rumor A la directora Fue a la directora Y como que se enteró Y cuando estoy saliendo La directora me dice Ojo con lo que hace usted becerra Y yo le dije Si, si maestra Me dice la buenita Y salí toda corte de piola Agarrame la mochila Le dije ¿Vieron cuando un boxeador? ¿Vieron cuando un boxeador se saca las cosas Cuando vas a pelear Y haces Tieneme la remera Y yo hace poco me había hecho este arito Entonces me lo saqué Porque sabía que si me encajaban una piña acá Se me iba a cortar la nariz Por el arito este Entonces fue así Mientras caminaba Haciéndome la piola Iba así sacándome el arito Tieneme el arito Y bueno Como siempre nos falta El rodete Acá ¿No? Para pelear Porque si no te agarran de los pelos Y cagaste Dice así Que toque el otro Me dice un rodete ¿Qué te pasa, lora? La mina también Se había hecho un rodete Nos paramos frente a frente Y ya teníamos a todo el colegio alrededor Porque esto es Argentina, gente Porque acá te agarrás a las piñas Y no hay nadie que te separe Todos graban Somos unos simios ahí Con el celular Grabando una pelea Nos pusimos así Frente a frente Cada una con su rodete Preparada para la pelea Ella me dice ¿Y? ¿De qué querés hablar? Y yo le digo No, ¿qué tanto hablar? Le digo Tanto te hiciste la mala Ahora parate de mano Eso le dije Ese dialecto Tenía yo Parate de mano Quiere decir Ahora que estuviste hablando Pelá los guantes, ¿no? Vamos a cagarnos a piñas Eso quiere decir Parate de mano, ¿no? Ella estaba media cagada La verdad Yo también estaba cagada Solo que me hacía la mala Y nada Yo tenía la vena acá Porque me acordé De la conversación De lo mal que me trató De que se me hizo la viva De que ella misma Me quería cagar a trompadas De lo mal que trataba A mi mejor amigo De lo mala mina Que era Síndica Maldita Se creía la divina ¿Vieron patito feo? Se creía la divina Era así Bien cínica la pendeja Yo la detestaba Y en ese momento Me acordé de todo Y le dije No, le dije Ya que tanto hablaste Ahora parate de mano Y la empujé Y ahí empezó Y mientras nos estábamos peleando Se escuchaban los comentarios De medio colegio Dale María Caga la trompada Dale Jenny Hace la mierda Eh, sigan peleando Eh, sigan peleando Eh, tírala a la calle Todos esos comentarios De simios grabando Y observando La pelea Del siglo Duró un tiempo La pelea Eh, la verdad Que fue un round Bastante Muy peleado Y bueno Habremos peleado Durante 20 minutos Más o menos Me acuerdo que la tiré al piso Y le empecé a pegar piñas en la cara Yo no puedo creerlo O sea, tan mal eso No lo hagan No lo hagan No piensen así Por favor Estaba pegando piñas en la cara Y ella se corrió Y le empecé a pegar a la calle Me hice mierda a la mano Por pegarle los dientes Y porque ella se corrió Y le empecé a pegar a la calle Literal Esas cicatrices Que se ven ahí En los nudillos Es porque me hice mierda A la mano con la calle Y con los dientes de la piba Y bueno En fin Estuvimos peleándonos Como 20 minutos Y terminó la pelea Porque se metieron Las amigas de ellas Y dijeron Ya está, ya está Dejala Se metió una rubia Que yo la odiaba También porque era mala Era el grupo de las divinas Eran malas Y se creían lindas Y jugaban con los sentimientos De todo el mundo No solo con los sentimientos De los hombres También con las chicas Tipo eran re bullies Y yo las odiaba Y cuando se metió la rubia Hasta que me ha tirado Una piña la rubia También porque la odiaba Y bueno Y ahí las separaron Las amigas Y ahí me agarraron Mis amigas Me agarró mi hermana Ahí Que mi hermana agarró Y me miró Y quedó en shock Llegó el preceptor Un ausente de mierda El preceptor Si estás viendo esto Te odio Becerra ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Vengan para acá Y yo tuve que entrar Al colegio Me sancionaron Como por tres días Llamaron a mi mamá Y mi mamá cuando llegó María ¿Estás contenta Con lo que hiciste? Cuando llegaron Las dos madres Nos cagaron a pedo A las dos ¿Por qué? Porque somos unas nenas Porque no tendríamos Que estar haciendo eso Y estábamos las dos así Perdón mamá Y cada madre cagándonos A pedo Me sancionaron Me cagaron a pedo Nada de eso Me quedó la mano Hecha mierda Realmente Estuve re mal La mano Quedamos hechas mierdas O sea No visualmente No teníamos nada grave Yo tenía la mano Rotísima Y ella tenía los dientes Sangrando Y todo eso Pero Después no teníamos más nada Tipo No nos hicimos mierda Y me acuerdo Que cuando llegué a mi casa Mi mamá me dijo Son boluda María Si al menos te vas a agarrar A las piñas Que no sea la vuelta del colegio Igual es verdad Si me agarró las piñas O sea Es tan estúpida De encima de agarrarte a las piñas Agarrarte a las piñas A la vuelta del colegio Sos media estúpida Porque es obvio Que te van a sancionar Cuando llegamos Yo subí una foto Y ella también Subió una foto cada una Yo subí una foto de mi cara Y dije Estoy bien No me hiciste nada Y una foto mía de cara Que no me había hecho nada De verdad Y ella también Subió una foto a Facebook De ella Subió una foto Pero no dedicándomela a mí Subió una foto Y puso unos matecitos Nos habíamos agarrado a piñas Hace media hora La mina subió una foto Matecitos Como para demostrar No me hiciste nada Zorra Estoy tomando unos mates Y nada Viste esas pelotudeces Del 2016 Del 2015 Esas mierdas No me culpen No me culpen Porque es básicamente De qué sé yo Me crié en un barrio Donde era así Tipo Te caía mal uno Y te agarrabas a las piñas Y era así Y no te apuñalaban Era de pedo No, no me quiero hacerla Barrio Pero es la capaz Sí, era la única manera De arreglar las cosas Si hablabas En vez de agarrarte a las piñas Eras un cagón Eras una cagona Y te iban a hacer bullying El resto de tu vida Por cagona Entonces nada Era así Y bueno, nada Gente Al fin y al cabo Después que nos agarramos A las piñas Mi amigo se separó Porque se dio cuenta De la clase de persona Que era Gracias a Dios Quedé sancionada Por tres días Ella no A ella no la sancionaron Porque dijeron Que yo incentivé A la pelea Básicamente Esta fue la anécdota Pero esperen Porque no quiero cerrar Este video Sin antes decirle Un par de palabras Ya se puso emotiva La estúpida Yo lo cuento De una manera graciosa Porque es la típica cosa De la que vos te acordás Que hiciste de chica Y decís Ah, te acordás Cuando hice esto Qué pelotuda que fui Por eso intento Contarlo con gracia Para que ustedes se diviertan Yo me divierto contando esto Porque me acuerdo Que era una estúpida Y es algo De lo que me arrepiento Porque fue muy estúpido Pero bueno Qué sé yo Son cosas que pasan A ver Les voy a ser sincera También es por una cuestión De que cuando sos adolescente Te querés hacer la mala Te crees la más piola La más buena Entonces es como que Querés demostrar eso también Qué sé yo Tenía esa cabeza En su momento Porque era el chip que tenía Y el que tenían todos mis amigos Nada Hoy en día Lo veo desde otra posición Lo veo desde otro punto Y sé que está mal Pueden hablar las cosas Y no tenés por qué montar un show Frente a todo tu colegio Este Para creerte buena Para creerte la más piola Igual También es parte de madurar Porque cuando sos pendeja No vas a pensar así Pero bueno Esa es la cuestión gente Yo sé que me miran muchos chicos Chiquitos Y muchas chiquitas Y nada Simplemente quería eso Como que no está bueno Que piensen que pelearse Es gracioso Porque lo conté De una manera graciosa Llegar a las piñas Llegar a las piñas Es la última opción Solo haría eso Si alguien le hiciera algo A mi hermana A alguna de mis hermanas O cosas por el estilo Si alguien le quisiera pegar A alguna de mis hermanas Porque sí Porque ha pasado En el boliche por ejemplo Me han querido pegar Porque sí Y en esas ocasiones Obviamente que reaccionaría Y si me tengo que agarrar las piñas Me agarro las piñas Porque no hay otra La gente está muy loca La gente es muy agresiva La gente está muy mal de la cabeza Porque la gente es estúpida Simplemente decirles eso Perras Este Porque no me gustaría Que se anden agarrando las piñas Por ahí Así que eso Espero que les haya gustado el video Como siempre Saben que acá tienen Mis redes sociales Mi Instagram Mi Twitter Espero que les haya gustado mucho el video Espero que se hayan entretenido Que les haya sacado una sonrisa O si no les sacó una sonrisa Al menos que se hayan entretenido Por ahí estaban teniendo un día choto Vieron mi video Y al menos pasaron el rato Que se yo Eso está bueno Y nos vemos En la próxima Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.